Bueno chicos, para dar inicio al segundo bloque, vamos a invitar a los representantes de la Asociación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanística. ¿Qué tal chicos? Les recordamos que quedan pocos minutos para conocer al ganador de los tres kits de productos auspiciados por La Moderna. Para participar deben enviar una evidencia de su donación al 099-281-8713, ya sea con una captura de su transferencia bancaria o con la foto de su entrega de donación en el centro de acopio. Sigan donando para ayudar a las personas con discapacidad de la fundación sin barreras y a los niños de la fundación Grandes Valores Fútbol Más. Gracias a todos por colaborar en esta noble causa y mucha suerte en el sorteo. En este bloque nos vamos a enlazar con la fundación Sin Barreras, quienes desde sus instalaciones nos van a mostrar cómo bailar Zumba. 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 Tú eres quien me sana Ya voy a mí, ahí con lana Buzo a mí, aún con lana Y lo, no lo sé Su, amo, y na, ui Jerusalema, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas, como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen, luz saben a mí Si, yo tengo fe Si, yo tengo fe Si, salvame Su, amo, y na, ui Jerusalema, en ti mi calma No habrá más muerte Si, yo tengo fe Lucia, ven a ti Tú eres quien me sana Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalema Se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Y,ила, no lo sé Tino, no lo sé Y,ila, no lo sé Tino, no lo sé Tino, no lo sé más fuerte siempre quiero agradecerte por estar presente en la oscuridad tú siempre estás pendiente con la lucecita que se pone enfrente y me levanta hoy y yo tengo fe y yo tengo fe y sálvame y ahora un invitado especial nos hablará acerca de la fundación sin barreras y fundación grandes valores fútbol más hola soy cristian doy led boys over de ecuador y estoy aquí para hacerte la cordial invitación a que formes parte del festival rompiendo barreras un festival creado con el afán de ayudar a 12 fundaciones de la ciudad a continuación te voy a hablar sobre dos de ellas la primera es la fundación sin barrera o más conocida como funciva esta fundación es creada con el afán de ayudar a personas con discapacidad intelectual severa a través de aprendizajes en el desenvolvimiento social personal y familiar teniendo una clara visión de integración la segunda es la fundación grandes valores fútbol más la cual tiene como objetivo promover la resiliencia y la felicidad en los niños y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad social teniendo el fútbol como herramienta para desarrollar habilidades que puedan usar en todos los ámbitos de su vida asimismo buscan que las comunidades se conozcan y vinculen llenando de vida a los espacios públicos y es por eso que te quiero invitar a donar por estas fundaciones este sábado 19 de diciembre desde las 16 horas en el canal de youtube de info es poll puede seguir todas las incidencias de este gran festival en donde tendremos sorteos premios concursos y muchos artistas que se han sumado en esta gran labor te invitamos a que tú también formes parte de ella así que te esperamos ven y diviértete y ahora nuevamente nos encontramos con la fundación sin barreras quienes nos van a interpretar una danza folclórica ¡Gracias! ¿Qué será lo que se dice en Sumactamalrimanakum? ¿Será que se están diciendo en Yakuti y Akushamushka? Con el viento y las aguas, con el viento enriquecido Con el viento y las aguas, con el viento enriquecido Han llegado tiempos nuevos, las vidas van renaciendo Han llegado tiempos nuevos, las vidas van renaciendo Tupuya, alfa, mamá, pi, tupuya, xungu, pi, mi, can Tupuya, alfa, mamá, pi, tupuya, xungu, pi, mi, can Por eso es que hasta el picaflor, tupuya, xungu, na, guan Por eso es que hasta el picaflor, tupuya, xungu, na, guan Hasta el kilico estático, hasta el dulce virum, churú Hasta el kilico estático, hasta el dulce virum, churú Hasta el kilico estático, hasta el picaflor, tupuya, xungu, na, guan Alrededor de su espacio, yukanchigalpa, mamá, pi Alrededor de su espacio, yukanchigalpa, mamá, pi Alrededor de su espacio, yukanchigalpa mamapi Taquina tamimunagun, taquina fushpatianagun Alrededor de su espacio, yukanchigalpa mamapi Alrededor de su espacio, yukanchigalpa mamapi Queremos agradecer a la Corporación La Moderna. Es una distribuidora de alimentos y productos alimenticios como pastas, harinas y panes. Nos ha donado un kit de alimentos. Puedes seguirlas en sus redes sociales de Facebook e Instagram como arroba panesmoderna. Y a continuación en su pantalla va a salir la página web de dicha corporación. Queremos agradecer a uno de nuestros auspiciantes, IngaVisa S.A., por habernos donado estas mascarillas y pruebas rápidas para hacer posible este evento con todas las medidas de bioseguridad. Gracias por ver el video.